Profecías de conflictos India, parte 2. Mensaje recibido el 9 de noviembre del 2007. En la India, el ser se adormece con su rey. Será la hora cero por una horda en ese país. Mensaje recibido el 2 de febrero del 2009. En Bombay y Bagdad, Irak. Fraguan pelea. Odio total. Ponen bomba en agua. Le apena a Deo que no hay fe ahí. Mensaje recibido el 29 de agosto del 2010. Le hacen guerra a la India. Hieren a los soldados con un gas. Les da dolor en la piel. No ven. Ese gas los ahoga. Mensaje recibido el 14 de junio del 2010. En Delhi, usan TNT. Nitro. Ciega los ojos. Mensaje recibido el 14 de junio del 2010. A Bombay. El país de al lado lo ataca. Miedo y dolor da. Miedo. L